Mata mi hijueputa que si me voy me voy Me voy Frederick si me muero me muero hoy Randy si mi hijueputa pero voy por ti Las patas te las agarro hoy puñeta Mátenme que voy Dale que sufro el corazón aquí me muero hoy cabrón pero voy por ti Vamos negro vamos que me voy $%&%%&%&%%%&%$ $%&%%angan investyan shes baby blot cabrón esta saca sin f*** man ah damn bruh uy dale dira me mata la mata oh grandisimo la gran p*** oh m**** ya llegame vamos no m**** too much fun hell yeah too much